¿Cómo te ha sentido con los partidos hasta ahorita? Pues yo creo que es tan difícil, pero como equipo vamos bien. Hay que juntarnos, no gritarnos mucho. Tenemos que apoyarnos en todo. ¿Alguno de los rivales te ha llamado la atención? ¿Te ha parecido interesante? Sí, todos, porque yo creía que iban a tocarnos como nunca imaginía. Pero nosotros tenemos el talento y sí podemos. En el primero sí tuve nervios, pero solo salimos. ¿Cómo crees que va a ser el resultado hoy? Si pasan van a la semifinal. Sí, si ganamos vamos a la semifinal. Si el equipo se pone bueno, pues, y nada más hay que empezar a ganar. ¿Algún mensaje que quieras darle a tu familia cuando veas el día? A ver, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a toda la familia. Gracias por apoyarme en toda mi vida. Los quiero mucho y voy a ser lo más que puedo aquí. Isaac Pérez, 17. Llevo como 10 años jugando. ¿Alguien de tu familia te dice que va a fútbol? Sí, mi hermano grande también jugaba como por 4 o 5 años. No, nunca he venido a Guadalajara, pero sí he venido a México. Fui a Hidalgo a visitar a la familia de mi papá, pero nunca a Guadalajara en mi primera vez. Yo pensaba mucho más de los equipos aquí en México. No pensaba que jugaran así. Yo pensaba que jugaban más fuerte, más toque de balón, pero todo está bien. El de ayer sí me complicó un poco porque no estaba al 100. No me sentía bien y lo estaba tratando de hacer lo mejor, pero lo más que trataba no lo pude hacer. Y el juego del martes era el más débil, yo digo, porque no sé si era el más débil equipo. Nosotros jugamos mucho mejor, pero me sentí más cómodo en ese juego. Si ganan hoy, pasan a semifinales. ¿Cómo crees que está el equipo preparado para los partidos de hoy? Estamos preparados mentalmente, físicamente también. Ayer hicimos un estrellamiento bien chido que sí nos ayudó. Bueno, a mí me ayudó, a lo mejor a mis compañeros también. Yo creo que hoy sí vamos a hacer un buen papel y ojalá mañana pasemos al final. Muchas gracias por todo lo que me han hecho, muchas gracias por pagar mi viaje. Les estoy echando mis ganas para hacerles feliz a todos. Muchas gracias, les amo. Hola, ¿cuál es tu nombre? David Hernández. ¿David Hernández? ¿Cuántos señores tienes, David? 18. Mi papá jugó desde chiquitos de balón y mi hermana empezó también mucho. ¿Qué posición fue? Medio camista. ¿Te hoy habías conocido en el país, en la ciudad? Guadalajara no fui, he ido a Veracruz, pero no es todo. ¿Cómo te has sentido, tal vez? Todos bien, excepto el último, que no jugamos tan bien, que nos enojamos un poco, pero hoy lo vamos a compartir. ¿Por qué crees que haya ocurrido eso? No sé, la presión, creo de que pasar a la próxima de los partidos. Esa es la presión nos llegó y nos enojamos. Espero que vamos a volver muy bien, vamos a acalmarnos, a tocar. Gracias por todo el soporte que me han dado desde un chiquito, que me han dado lo que han necesitado, no lo que quiero. Y es todo, quiero saber. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín Lallá. ¿Cuántos señores tienes? 17. ¿Y desde cuándo juegas? Tengo como 7 años. Mi hermano jugaba mucho también, también mi papá jugaba desde chiquito. Dime, ¿qué tal han parecido los partidos que has jugado? No era como dicen allá, que más fútbol, más competencia, pero es casi como ya, pero yo expectaba más. Hoy, si pasan, van a la semifinal. ¿Crees que estén preparados? Sí. Dime, ¿cómo ves el grupo? Tenemos el equipo, tenemos el poder. Nomás si todos se hacen un trabajo. Si lo logro, pues lo vamos a lograr. Gracias por apoyarme y gracias por mandarme dinero y gracias por todo lo que han hecho. Gracias mucho. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Eduardo Serrano. ¿Cuántos señores tienes? 18. ¿Tú crees que el grupo sí está preparado para hacer? Sí, sí, como digo, si jugamos bien, jugamos, ah, estábamos jugando, pero poquito más no, y todo va a salir. ¿Algún mensaje quiero ayudarle a tu familia? Sí, 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 sí. Y ya pronto regreso y ya, estoy jugando bien, y todo está saliendo. ¿Cómo estás? Felicidades, se le ganó. Hola, mi nombre es Hannifel. ¿Ok, ¿tú cuántos señores tienes, hombre? 18. Estuvimos viendo los jugadores del partido que tuvieron. ¿Cuál te gustó más de esos jugadores? El primer jugador. ¡El calendario! ¡Bien, Toni! ¡Vamos! 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 ¿Qué pruebas tienes para el simbolco partido? Solo queremos ganar y si no sale un gol, pues lo meto. ¿Unos dos o tres? Sí. ¿Quieres mandar algún mensaje para tu papá o tu familia? Sí, que los quiero mucho y desde aquí estoy... ...está haciendo trabajo para ellas. Bueno, pues éste la muchas ganas. Mucha suerte y te lo encargamos. Ok. Gracias. Mario López, delantero. ¿Qué te pareció México? ¿Ya lo conocías la primera vez? Suits. ¿Y cómo te sientes? Me siento bien. Me siento seguro. El hotel, bonito. Y cuando estamos allá, manejando allá, para el campo, se mira bonito, se mira ver de todo. Todo. Esa es la naturaleza del México. Sí. Dime, ¿cómo te parecieron los partidos que jugaste? Pues, el primer partido hicimos bien todos. Ganamos 1-0, pero en el segundo partido no hicimos bien. Teníamos que ganarlo. Perdimos 3-0. Y se pique no jugué tan bien. Pero en el último partido sí jugamos más. Es mejor 40 y más. Ya faltamos 0-0. Y, pues, jugamos bien. ¿Los equipos rivales cumplieron con tus expectativas? ¿Era lo que esperabas o estaban por debajo? Pues, yo esperaba como equipos que eran como profesionales, porque mis amigos me dijeron que los equipos de México son bien buenos. Pero, sí, eran menos, pero no eran tan. ¿Crees que esto les haya ayudado para el siguiente torneo, para pensar mejor las cosas, la técnica? Sí, porque el postre casi no sabía en las posiciones que jugamos y ya vio que las posiciones que podemos jugar y cómo podemos hacer goles y todo eso. Yo pienso que vamos a ser mejor en la Copa Atlas. ¿Algún mensaje que quieras hacerle a tus papás? Bueno, pues, voy a ser mejor en la Copa Atlas. Ojalá, 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 ojalá. Bueno, pues, entonces, mucha suerte y échale ganas en el siguiente torneo. ¡CDC en 3! ¡1, 2, 3, CDC!